¿Qué tal inversores? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a ver cuáles son los errores financieros más comunes que más cometen las personas y por los cuales acaban pues no consiguiendo sus metas económicas, tirando dinero a la basura, no ganando todo lo que les gustaría, no ahorrando, no invirtiendo y que les hace pues que no lleguen a lo que les gustaría ganar en la vida. Así que si quieres repasar conmigo estos errores para estar seguro de que no estás cometiendo ninguno, quédate porque los vamos a ver todos uno a uno. ¡Vamos a por ello! Bien, por supuesto el error número uno, el más, más, más típico y común pero que más comete la gente, es gastar más de lo que se gana. Y te va a parecer una chorrada y empiezo por aquí porque es tan básico que merece la pena repetirlo. ¿Cuántas veces has pedido un crédito para algo? Para pagar unas vacaciones, para pagar alguna cosa así pequeñita que en realidad sabes perfectamente que no tenías que estar haciendo. Bueno, pues eso es gastar más de lo que tienes que gastar. Y ya no solo es gastar más de lo que se gana, sino por encima de tus posibilidades. Fíjate que yo nunca jamás en la vida medio de viaje financiado. Nunca jamás. Porque no me parece lógico. Porque si no tienes dinero para irte no te vas. Y si te da justo da igual no te vas. Y ahorras y guardas y cuando puedas ya te vas. Porque lo que hace el gastar por encima de tus posibilidades es que entres en una línea muy fina en la que pues empiezas a coger créditos. Los créditos cuestan más que el propio viaje y por no aguantarte un año o dos años para ir haciendo un poco de caja y poder hacer esto pues acabas gastando más de lo que deberías. Y eso no te permite ahorrar nunca la vida. Y eso créeme que es un mal vicio que acaba pasando factura. Además los créditos más típicos que son los pequeñitos son los que más intereses tienen y los que más te van a joder. Así que eso jamás lo hagas. Punto número 2. No tener un presupuesto plan financiero. Algo muy típico y un error de los más grandes es no tener un plan. No saber qué vas a hacer cuando ahorres ese dinero. No saber cuánto necesitas ahorrar y en cuánto tiempo lo quieres ahorrar para luego en qué vas a invertir. Cuál va a ser ese plan. Cuál van a ser los pasos que vas a dar. Cuál es el vehículo que quieres coger para ganar más dinero por supuesto. Cuánto necesitas ahorrar para hacerlo. Todas estas preguntas son las que te tienes que hacer para conseguir crear un plan y a partir de ahí detallar cuáles son esos pasos que vas a dar para conseguir alcanzar tus metas financieras. Esto la mayor parte de la población no lo tiene. Simplemente viven al día, pasan y ya está. Otro año y otro año y otro año y como no se proponen cuánto tienen que ahorrar ni qué es lo que quieren conseguir ni en dónde van a invertir pues simplemente ni se preocupan y cuando hay dinero en el banco gastan y punto. Y esa es la peor de las decisiones que puedes tomar. Bien. Siguiente punto. No ahorrar para emergencias o metas a largo plazo. Algo que viene a colación con todo lo anterior. Si no consigues a ir ahorrando para objetivos superiores nunca vas a conseguir salir del punto en el que estás. Para conseguir ganar más necesitas ahorrar e invertir. Crear fuentes de ingresos paralelas como la inversión inmobiliaria en la que luego vas a ir ganando un dinero extra parte del que estás ganando tú con tu salario. Eso hará que con el tiempo consigas ganar mucho más, volverás a ahorrar más, reinvirtirás más y conseguirás llegar al punto en el que bueno te hayas puesto tu meta financiera para conseguir vivir la vida que te gustaría vivir. Y créeme no son tantos años ni es tan difícil. Lo que pasa es que no hay un plan, no hay unas metas, no hay un ahorro y entonces todo se destruye. Bien. Siguiente punto. No pagar las deudas a tiempo o acumular deudas excesivas. Por supuesto un grandísimo error es no pagar las deudas a tiempo porque el no pagar a tiempo hace que luego no puedas pedir préstamos en el futuro para inversiones que sí que te van a generar dinero como pueden ser los inmuebles. Porque tu rating crediticio va a empeorar. Si no sabes qué es el rating crediticio echa un vistazo a los vídeos del canal porque ahí te lo explicamos. El rating crediticio una de las cosas que mide es pues como de bueno de mal pagador eres. Si eres un mal pagador jamás comprarás una casa porque el banco sabe que tiendes a dejar cosas sin pagar. Y por supuesto no solamente es el rating y el dejar cosas sin pagar sino el tener demasiados créditos por sí mismos. El tener todas estas deudas hace que pues tú los acaba de vaya siendo más grande y los intereses más grandes y que te cueste mucho más salir del punto en el que estás. Y probablemente todas las cosas que has comprado a crédito sean prescindibles. Probablemente todas si no el 90% de ellas. Bien. Siguiente. No invertir o hacer malas inversiones. Por supuesto no invertir es una de las cosas que peor hace la gente o que no hace la gente y es algo que les hace quedarse siempre en el mismo punto. Si tú consigues un salario y te mantienes estable muy bien. Pero si no inviertes no vas a conseguir que esos ahorros que has tenido te hagan ganar más y vaya creciendo tu poder adquisitivo, tu patrimonio y puedas llegar pues a la libertad financiera que te gustaría tener o al menos a un punto en el que tengas una vida digna y puedas pues ir de vacaciones a donde te gustaría, pagarle las cosas a tu familia, en fin vivir como te gustaría vivir cómodamente. Y esto tan malo es no invertir como invertir mal. Por eso es importante pues seguir canales como este en el que te enseñen a invertir para que no cometas errores. Así que si quieres seguir aprendiendo sobre inversión inmobiliaria recuerda suscribirte y darle a la campanita. Bien. ¿Qué más? No tener regularmente unos estados de cuenta y facturas para detectar errores o cargos indebidos. Si no revisas tus cuentas o incluso si no tienes las cuentas presentes no vas a poder ver qué te están cobrando, qué no, si están cobrando de más. Algo que hago yo habitualmente es las tarjetas, las congelo y las cambio. Es decir, cambio la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque por si acaso se me ha quedado algo por ahí, mejor la elimino. Y como yo pago con el móvil, con las tarjetas virtuales, pues tardo en darle a eliminar tres segundos y creo otra y ya está. Y si me salta algún pago que se me olvidó cambiar de tarjeta, lo veo en el segundo, me meto en la web, lo cambio y ya está. Pero de esta forma me aseguro que no me están cobrando cosas que no deberían cobrarme. Lo mismo hago con los bancos. Pues ahora por ejemplo voy a cambiar de banco, estoy mirando todas las cosas que deben estar y pues nunca está de más hacer algún cambio de vez en cuando. Esto soy yo porque a mí me cuesta mucho seguir el ritmo de mis cuentas por los ingresos que tengo y es verdad que hay un contable que las mira por mí. Yo no miro las cuentas, el extracto, yo miro el dinero del final de la cuenta y ya está. Pero pues el contable puede ser que se le salte alguna cosa y que no sepa que eso ya no debería estar cobrándose. Entonces pues me resulta mucho más sencillo de esta forma. Tú hazlo como quieras, pero hazlo. Eso es lo importante. Bien. No planificar para la jubilación o no aprovechar los beneficios fiscales disponibles. Algo que no hace prácticamente nadie. Tú sabes, tú sabes cómo acaban los jubilados. Tú sabes que la jubilación lo que te dan no vale. Entonces si no tienes un plan para tu jubilación, ¿a qué esperas? Si sabes que no vas a llegar con el dinero que te están dando. Si sabes cómo viven los pobres jubilados. ¿Qué vas a esperar a tener 60 para darte cuenta que dentro de cinco años o de siete o lo que sea, no va a darte el dinero para poder vivir bien? ¿No vas a poder tener los cuidados que necesitas cuando seas mayor? ¿No vas a poder tener casi ni para vivir? ¿En serio? No sé, yo siempre lo pienso y tengo creo que muchos años por delante espero. Pero no me gustaría llegar a cierta edad y depender del estado y no tener dinero. La verdad. Prefiero depender de mis decisiones y de mí mismo. Así que te invito a empezar desde hoy a pensar en ello y a planear también para tu jubilación. Que no cuesta nada y es poquito tiempo para saber en qué invertir. Como por ejemplo los inmuebles que te darán una inversión, unos rendimientos a lo largo de toda tu vida y que tendrás también cuando estés jubilado. Bien, gastar demasiado en compras impulsivas o innecesarias. Yo algo que hago es evitar todo este tipo de compras y la forma es muy sencilla. En el momento en que dejas de ver la televisión. Que si Black Friday, que si el no sé qué, no sé cuántos. Eliminas todos los impactos de compra, de oferta, no sé qué, oferta, no sé cuántos. Te siguen quedando las del móvil. Qué bueno. A más a más, si te sabes controlar, pues lo tendrás más o menos fácil. Y si no, pues siempre tienes la opción de eliminarte las redes sociales que se vive muy bien sin ellas. Yo las utilizo para trabajar. Pero si no, pues probablemente ni tendría. O si tuviese sería una suelta por ahí y ya. Esa es la realidad. El problema es que pues estamos acostumbrados a tener todo el rato impactos de venta continuamente y eso hace que pues nos creen esa necesidad de comprar impulsivamente todo el rato. Evita todos esos impactos y en la medida en que consigas evitar cuantos más mejor, pues probablemente consigas reducir bastante más. Una cosa que hago yo también, por ejemplo, es comprar la comida en el supermercado. O sea, mierda. En el online, en el supermercado online. El supermercado, por supuesto, ahora compro un supermercado. En el supermercado online. ¿Por qué? Porque no tengo que ir y siempre se te ocurre algo nuevo que comprar. Cuando estás allí de repente es a mira y esto, a mira y esto, a mira. Y en realidad la mitad de las cosas no las necesitas porque el supermercado está hecho para que compres. Si no vas, bueno, en mi caso ni siquiera voy, hago yo esa compra. La hace una persona que está encargada de esta labor y que compra las cosas para casa porque es la persona que cocina. Entonces, pues bueno, yo ni me preocupo por eso. Tengo un entrenador personal que le pasa una dieta a la señora. La señora hace la compra y cocina y yo no me entero de nada. Así que, pues cuantos menos impactos, mejor. Bien. Y último punto y no menos importante. No buscar asesoramiento cuando sea necesario. Hay puntos en la vida en los que vas a hacer ciertas decisiones o tomar ciertas decisiones que, como las tomes mal, las has cagado. Mucha gente se piensa que invertir, pues eso, lo he dicho antes, tomar una mala decisión en una inversión puede suponer, no sé, la ruina. Entonces, hay momentos en la vida en los que es importante asesorarte. Asesórate cuando lo necesites y no escatimes en un gasto de este tipo porque normalmente sale más caro comprar una casa mal de 120.000 euros que gastarte 5.000 en alguien que te enseñe cómo comprar esa casa y que te ayude a comprar una más rentable. Y como ese ejemplo, te puedo poner 80 más en distintos sectores, sea cual sea el que inviertas. El más a mano que tengo es ese porque uno de los servicios que presto yo es el de personal superinmobiliario y la gente me contrata para no cagarla en ese sentido. Pero, pues como ese hay miles de ejemplos más. Y espero que estos consejos te hayan servido. Si es así, dale like, suscríbete al canal y dale a la campanita para no perderte más vídeos como este y seguir aprendiendo sobre inversiones y finanzas. Nos vemos en el próximo vídeo.